Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends En el que vamos a resolver una duda que está empezando a surgir muchísimo por Reddit Y es que si, un Rioter, de hecho de los Rioters más importantes, ha reconocido que no le gusta el teleport Y vamos a desgranar un poco todo lo que ha dicho porque es muy interesante Así que vamos a empezar, de hecho ha sido en una transmisión, en lo típico streaming que hacen de vez en cuando y demás Ha sido el propio Riot August, que básicamente, para la gente que no lo conozca, pues básicamente es uno de los más top en cuanto a Rioter se refiere Porque vamos, es una persona que se encarga del diseño de campeones, se encarga de la programación definitiva Es un alto jefazo en cuanto, como digo, todo lo que involucra realmente a League of Legends Pues básicamente Riot August habló de uno de los summoners, de acuerdo, uno de los hechizos de invocador que realmente más uso tiene en el LoL Y es el teleport, y es que sí amigos, él ha reconocido que no le gusta el teleport Y que si fuese por él, el teleport no estaría en el LoL Pero, claro, esto muchas ocasiones se ha llegado a malinterpretar Y en este caso, pues obviamente, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que mucha gente está diciendo en Reddit que si lo van a eliminar, que si esto, calma Porque básicamente, él lo que ha dicho es que a él, a nivel personal, no le gusta No quiere decir que Riot Games vaya a hacer algo Pero sí que es cierto que su opinión se puede llegar a tener muy en cuenta de cara al futuro De hecho, dice que él no es fanático de este hechizo Porque básicamente cree que es muy importante y que básicamente es superior a otros hechizos de invocador Como por ejemplo, el Ignite, que son un poco más agresivos De hecho, también lo compara y nos cuenta que realmente la gente que lleva teleport Está totalmente con mucha más ventaja que el resto que no lo usa Pues por ejemplo, a botlane o por ejemplo, a jungla O por ejemplo, pues a lo mejor un midlaner que lleve en este caso el Ignite De hecho, dice que a él personalmente dice que no le gusta Y que prefiere pues cosas como más agresivas como el Ignite Y esto sí que es cierto que ya sabemos que Riot Games dentro de los hechizos de invocador Que básicamente se mantienen todos muy estándar Es rara vez las veces que se cambian Sí que es cierto que si analizamos todos los que hay El teleport es el que más cambios ha recibido Es decir, que algo se huele dentro de Riot De que probablemente no estén del todo contentos Con el balance que puede tener este hechizo del invocador Con lo cual, no sería nada descabellado Tampoco creo que lo vayan a eliminar Pero sí que es cierto que se pueda volver a cambiar Enerfear, ajustar o lo que sea Porque básicamente, como dice él, está dando muchas historias De él, de hecho es él, él, bueno, él Comenta y nos dice que es partícipe De que deberían de hacerle cosas diferentes Y por así decirlo, reworkearlo Y hacerlo un poco diferente Porque a pesar de que, incluso porque esto sigue como Bastante lo que nos cuenta Por ejemplo, nos dice que es un summoner Que realmente, a pesar de dejarte fuera Pues realmente, o que te puedan hacer una primera sangre y demás Es un summoner que te puede dar la posibilidad De volver rápidamente a la partida Y que realmente, pues, a lo mejor el otro te ha usado el Ignite Pero tú vuelves con el teleport Lo puedes matar a lo mejor por la diferencia de que vuelves con un ítem Etcétera, etcétera Con lo cual, parece ser que no está del todo contento Como digo, August, pues, obviamente es una persona que es muy importante Y hay que tenerle toda la importancia De lo que dice absolutamente entera Porque como digo, tiene una influencia directa Dentro de League of Legends No sé vosotros los que opináis Si os gustaría que quitasen el teleport Si, por el contrario, os gustaría que lo mantuviesen O si pensáis que deberían de hacerle Como alguna especie de reward Por así llamarlo Así que lo dicho Quiero que me digáis que os parece Comentadme que opináis Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós